Hola, buenas tardes, Ryan París, Fabio Roscioli, desde Italia. Sí, hola. Bien, bien, muy bien, gracias. Aquí en Iba Perú son las diez de la mañana treinta y cuatro, en Italia, ¿qué hora es? Son las siete. Ahora son las cinco y veinticinco. Ok, ok, bueno. O veinticuatro. Bienvenido a esta emisión de los especiales aquí en Estéreo, gracias por darnos esta entrevista. Este, hoy contaremos sobre su visita a nuestro país por primera vez a Lima, Perú, pero antes queremos preguntarte cómo estás, Ryan. Estoy bien, estoy bien, estoy aquí en Italia ahora porque yo vivo en Alemania, pero estoy aquí porque tengo un estudio de grabación, estaba grabando cosas con una cantante y muchas cosas. Cerca del mar, aquí, muy muy bien, está con calor, entonces perfecto. Igual acá, acá también estábamos cambiando un poco el clima porque entramos a otoño, pero estamos bien. Eh, es Roma, ¿dónde estás? Estoy cerca de Roma, estoy, eh, decimos, a hostia, torbayánica, esa treinta cinco kilómetros. Yo vivo en Alemania, el tiempo ahora en Alemania es bueno y malo, bueno y malo, aquí siempre solo. Vale, vale. Este, queremos saber un poco más de ti, cómo ingresaste al al mundo de la música y cómo así te decidiste después. Edita lo dice. Bueno, el mundo de la música ha venido a mí porque mi abuelo era un cantante de música lírica, eh, que ha cantado con la María Callas, ópera, ¿sabes? Entonces mi abuelo me decía siempre que yo cuando era pequeño, que tenía cuatro años, cinco años, cantaba las canciones de la ópera de él, ¿no? Yo no me recuerdo de esto. Entonces, y después me ha siempre gustado la guitarra, la música, y he tenido grupo de rock, he tenido grupo de música, y un día estaba haciendo un festival de rock, el tecladista, el hombre que tocaba el teclado, se va por militares, ¿sabes? Entonces, buscando un nuevo tecladista, encontré el produttor de la, el compositore, el produttor de la canción Dolce Vita, que ha escrito que soy ido a su casa por buscar él como tecladista, y él había hecho Masterpiece, había hecho Yo Are a Danger de Gariló, y he escuchado esta música, y yo venía del rock, pero esta música me gustaba muchísimo. Era la primera italo-disco, ¿no? Entonces, me gustaba mucho, él me ha dicho, tú canta en italiano, porque era un festival de, el primer festival de rock italiano, ¿no? Digo, no, no, yo canto en inglés. Y teníamos una canción. El día después, me puse en estudio con un amigo, y ha escrito una canción, él ha hecho todo el arreglo, y después, el día después, hemos ido a él, de nuevo, para dejarla escuchar. Le gusté, me ha dicho, trabajamos un poquito en la canción, pero en realidad, él estaba estudiando mi voz, porque le gustaba mucho. Y un día, una semana después, me llama al teléfono y me dice, mira, he escrito una canción, pero no es una canción rock. Y era dulce vital. Y así ha empezado, decimos, en la música, decimos, en la música comercial para la venta de los discos y los conciertos, todo. Antes era siempre, para mí, era bellísima la música, siempre. Siempre, siempre ha sido muy bonita la música para mí. Para ti, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración para crear y componer? Yo vengo de mucha, mucha música diferente. He sido muy, muy amigo de un enseñante de guitarra y de voz, mas sobre todo de guitarra clásica, porque estudié guitarra clásica con un hombre que era guitarrista rock, que pero había parado y devenido profesor de guitarra clásica. Y yo estudié un poquito con él, después, un año y medio, me ha dicho, mira, tú puedes, puedes enseñar guitarra. Entonces he empezado a enseñar guitarra y vivir con la música, ¿no? Y después he obtenido este grupo, dos grupos de rock, y después me han llamado un uruguayo y un argentino para hacer un trío. Y si íbamos en Roma, en dos sitios importantes por la noche, yo tocaba, yo tocaba, no cantaba, tocaba solo la guitarra. Y hacemos todas las canciones sudamericanas de mi amigo Charlie, o si no, todas las canciones de Antonio Carlos Jobim, de Vinicius de Moraes, de Toquinho. Y un día yo enseñaba esta música. Entonces un día un grande amigo mío, que se llamaba Irio de Paula, que era un guitarrista muy conocido porque ha hecho el tour, por ejemplo, de María Betania en Europa, que vivía en Roma porque le gustó Roma tanto cuando ha venido en tour, y organizaba, él organizaba gem session en su casa el sábado, con camarones, ¿sabes? A comer, fechoata, ¿eh? Brasilex, ¿sabes? Son así. Y un día estaban haciendo una canción que se llamaba Insensatez. Oh, insensatez a que vosotros. Muy bonita. Y yo dije, ¿la puedo cantar? Y la canté. Y al final él ha venido y me ha dicho, Fabio, ma tú debes cantar. Y dicho de él, ha sido para mí un un poco. Y también el baterista, el hombre que tocaba la batería, me decía, tú tienes que hacer solo, no tienes que hacer con el grupo, así. Entonces, he continuado con él, he conocido el productor, compositor de Dolce Vida, y estoy aquí, ahora estoy aquí. Pues, Rayan, cuéntanos una anécdota que te haya pasado en estos 40 años de carrera musical, con respecto a una presentación o acerca de un viaje. No, no, no he comprendido. ¿Qué me ha pasado? ¿Una cosa simpática? Sí, claro, una anécdota. Ah, ok. Mira, muchas cosas. Por ejemplo, una cosa fue tres meses después que había cantado Dolce Vida, estaba en el centro de Roma. No, quince días. Estaba, estaba en el centro de Roma, cerca de Spanish Steps, Plaza de España. Y a un lado de la estrada, de un palacio, de una parte venía un hombre, y yo de aquí, y se se hemos cruzado. Boom. Y era Federico Fellini, era el director del Film La Dolce Vida. Ah, esto. Sí, increíble, increíble. No me creen ninguno para esto, ma es la verdad. Y después muchas otras cosas. Por ejemplo, mi encuentro con, cuando he estado en Inglaterra para cantar el topo de pop, que estaba esperando de salir, yo, eh, y han venido de la, de donde estaban grabando, dentro, detrás, han venido los tres Vigis. Esto fue en otras cosas, y allá, increíble. Sí, eh, ma, tantas, tantas, tantas cosas, tantas, eh, cosas bonitas, eh, sobre todo las mujeres. Claro, claro. A Ryan París, ¿qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es lo que le llena de alegría? Bueno, yo vivo una vida feliz. Estoy, por ejemplo, ahora he hecho una nueva canción, Take a Chance. Está número uno en Polonia. En noviembre he hecho una versión con un rap, pero un rap muy romántico, de verdad, de italiano. ¿No? De Sensational Love. Y ha sido número uno en iTunes, Italia. Esto es, eh, fantástico. ¿Qué me hace feliz? A mí me hace feliz, eh, eh, hacer cosas buenas, eh, música buena por, por la gente. Me hace feliz cuando la gente me gusta. Eh, me hace feliz, eh, estar con mi, con mi hijo, que ahora está estudiando italiano, porque ha pasado la universidad. Eh, sí, comer bien, tener amigos buenos, y esto es, 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 me gusta mucho. Como todo, como todo, yo pienso. Como todo la gente. Claro. Para ti, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en la vida? Ah, en la vida que la mayor satisfacción ha sido... Bueno, no lo sé aún, porque no es finita. Vamos a ver, puede ser que viene mejor, ¿no? Claro, pero hasta ahora... Pero, te digo, de haber tenido la posibilidad de conocer personas y de conocer personas que tenían una, ¿cómo te puedo decir? Una moral alta, con la que se podía hablar del alma, también. Muy bien, muy, muy importante, de buenas cosas, de, del, 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 del amor, del respeto, de la, de la, de la vida, y esto, después, claro, Dolce Vida fue increíble, porque es una canción bellísima, pero, o sea, soy un hombre, creo que de ser un hombre bastante feliz, insomma, no soy muy negativo. ¿Qué, qué, qué, qué es lo más importante para ti en la vida? La vida, lo más importante es la vida, es la vida. Este, todos tenemos proyectos. ¿Cuál es el sueño que aún te falta cumplir, no? Que algo, que dices, que aún me falta hacer esto. Eh, eh, yo, yo, todas las cosas que estoy haciendo, eh, me, 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 me pone feliz, eh, por ejemplo, nunca creía que acepta, que a mi edad, porque tengo 70 años, que, que podía ser, estar número uno de nuevo en, 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 si hago las canciones de los años 80, ahora con Take a Chance, y después, también con la otra canción Sensational Love, electrónica, eh, eh, muy, eh, lenta, eh, esto, entonces, eh, no, me pregunto muchísimo y no me pregunto nada. Voy adelante, y, bien, y vamos a ver qué se pasa. Por ejemplo, venir, te digo, venir en Perú, para mí es una cosa muy, estoy muy contento, voy a ringraziar mucho Ivonne, que está para allá, porque somos conocidos en, en Alemania, y, y ahora me, me mandaron el número 10 de, de, del Perú, eh, Ryan Paris, de la, del fútbol, ¿no? Y, y, sí, 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 exacto. Y ahora voy a venir en Perú, después voy a venir conmigo, eh, que es, eh, es una cosa bellísima, soy muy, muy, muy contento. Qué bueno, qué bueno. Este, Ryan, en, en el video Dolce Vita, grabado en 1983, ya cumple su 40 aniversario. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese día de rodaje? Yo recuerdo mucho las chicas que giraban en patines alrededor tuyo, y tú bailabas ahí, ¿no? lo que más recuerdas es el video tú hablas del video mira, las chicas las chicas nunca las hemos conocido, porque estaban pasando para caso estas dos las otras, todas las otras mujeres que ven el video eran mis novias no, estoy bromeando son las mujeres la parisina, ¿no? de París, que la han prendido ha sido la idea de ¿cómo se llama? de la BBC que han venido de Londres y ha hecho este video y de verdad, estas dos chicas eran holandesas y hacían así sí, sí, sí ¿tú recuerdas en qué mes fue grabado ese videoclip? ¿cómo? ¿en qué mes fue grabado el videoclip? sí yo espera, ¿eh? en agosto yo pienso que fue en agosto agosto, septiembre no me recuerdo exactamente cuando pienso pienso en julio-agosto porque la canción fue número 13 en Italia pero no tenía ninguna promoción pero yo estaba seguro que la canción funcionaba y después me llamaron me llamaron al final de junio mira, tu canción está número uno en Holanda número dos en Holanda hemos empezado a hacer Holanda Alemania Bélgica Francia y después las veces después en Francia hemos hecho el video entonces julio-agosto era muy pronto por la mañana parecía que era frío pero no el día 22 de abril vas a estar en Lima Perú por primera vez con el show siempre Dolce Vita cuéntanos un poco de eso bueno será será un voy a cantar todos los éxitos que he tenido vamos a a divertirse con con todos los espectáculos que han creado con muchos otros artistas que están disc, jockey y en Lima Perú nunca he estado entonces para mí es una cosa nueva bella soy estado en Sudamerica soy estado en Argentina Argentina soy estado en Bolivia que fue bien pero muy alto demasiado alto esatto y he estado también en Colombia y y pienso que el próximo año voy a ir en Chile seguramente y Brasil es un sitio donde nunca he estado sí ese día cantarás yo quiero amarte una vez más en español sí con mucho con mucho gusto te quiero más esa canción esa canción es un himno al amor y para nosotros ha sido una diferencia tuya una cortesía de tu parte para todos los fans que hablan en español porque es una de las canciones que que han marcado mucho tú hablas de yo quiero amarte una vez más sí exacto sí esta sí porque yo esta canción la soñé en 1994 la soñé la noche me desperté y dije a mi mujer dame un papel para escribir y después había trabajado esta canción con el productor de Enigma pero no Michael Creto el otro Frank Peterson que había hecho otras grandes como Sara Brightman Bocelli Conté Partiró y otras y hemos hecho la canción en inglés y después yo he pensado se podía cantar con un título tan largo en español y pasaba muy bien yo quiero amarte una vez más y con I wanna love you antes que lo he hecho también en francés funciona entonces muy bonita me gusta mucho la canción soy muy modesto pero ¿cómo fue la traducción en ese en ese entonces como el trabajo que hicieron detrás de la canción muy fácil muy fácil lo he hecho yo la traducción de esto porque yo hablaba hablo español y no sí un poquito pero no sé no me recuerdo si alguno me ayudó pero no es ha venido bien como como no era difícil del inglés al español porque siendo italiano me salvaba un poquito sí ah claro sí ¿cómo tú ves la tendencia de la música de los ochentas y de las demás décadas ya que actualmente se están editando discos en vinilo de esas épocas y ya hace más de diez años y esta onda del acogeo de la música del recuerdo cada vez es más fuerte qué es lo que qué ingredientes crees que tienen estas canciones que perduran en el tiempo bueno bueno de Dolce Vida yo te puedo decir hay muchas otras canciones son muy bonitas tienen una melodía muy bonita tienen un sonido muy particular muy caliente porque eran analógicos eran sonidos nuevos de teclados analógicos que se hacía rápidamente porque lo podía hacer con teclado antes te servían los violines no entonces el pianoforte entonces con un teclado con varios un par de teclados hacía todo entonces era muy creativo por la por la por los compositores y después la gente con la música podía ganar dinero porque no tenía que pasar por una una multinacional que te dejaba a expectar seis meses un año esta una canción la lleva quince días la llevaba funcionaba entonces los hombres que hacían música estaban muy ¿cómo te puedo decir? muy contentos de hacer música tan rápidamente podían tener éxito entonces la creatividad era muy alta y las canciones tenían una melodía tenían una melodía buena muy buena muy buena y los sonidos eran todos nuevos canciones escritas con pasión interpretadas con mucho amor que han trascendido en el tiempo ¿no? en 1983 tú grabas el disco Dolce Vita ¿tú pensaste que este disco iba a viajar a tantos lugares en todo el mundo en esa época? mira cuando yo canté esta canción escuché la canción en la casa de Pierluigi porque Pierluigi me llamó me dice tengo una canción que no es rock soy ida a su casa la escuché wow era hecha solo con todos teclados y que la había escrita para mí entonces soy tornado a la casa y he dicho a mi mamá mamá esta canción va a vender un millón de discos ¿no? ha vendido mucho más pero nunca pensaba que esta canción a hoy podía hablar contigo José esto esto no sé la vida es siempre un miráculo contigo por ejemplo tú grabas en 1983 la canción ese disco viaja por los fans a Latinoamérica a Estados Unidos a México viaja a Perú viaja a Chile a Colombia Venezuela a todos los países de Latinoamérica y ahí se siembra la semilla la semilla que hoy día tenemos esta familia de Italo Disco que empieza en las discotecas que empieza en una radio pequeña que se pone a difundir se atrae más gente que le gusta la música Italo Disco para esos fans que han querido comprar tu disco y en esa época a veces el flete el envío costaba mucho más que el disco para todos esos fans que han crecido y que te siguen a ti esta familia de Italo Disco ¿tú qué le dirías a todos estos fans que están tan lejos de ti pero esta vez esta semana que vas a venir vas a estar un poquito más cerca a ellos voy a llevar autógrafos vinilos estaré cerca de los fans con vamos a pasar momentos juntos autógrafos vinilos nuevos CD la música sí esto es es muy es muy muy bello muy muy bello claro eh dinos tus redes sociales para que la gente que aún no te sigue tenga contacto contigo por Facebook por Instagram por Twitter por Youtube ¿cuáles son tus redes sociales? ahí yo tengo Facebook tengo Instagram y tengo sí estos dos y me escriben mucho me escriben mucha persona y yo cuando puedo intento siempre de responder y sí eh yo intento la cosa que puedo hacer mejor es hacer buena música para aquí acusar esto ¿no? sí, sí, sí ese es el mejor el mejor regalo para nosotros eh bueno agradecer de Ryan por por todo esto por esta entrevista tan hermosa gracias por todas estas canciones tan hermosas eh ha marcado toda una generación esto ha pasado de 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 hijos a sus hermanos menores de padres a sus hijos ha trascendido en el tiempo eh y prácticamente se ha vuelto nuestra banda sonora en nuestra vida ¿no? esas canciones que que han quedado grabadas en nuestros corazones eh y pues darte un abrazo y te esperamos en Dima eh el día 22 esperamos es un gran cumplimiento muchas gracias José muchas gracias yo estoy muy contento también de venir de de encontrar todos los peruvianos tengo un tengo un hombre que vive aquí al lado ya es un jardinero es peruviano de Perú sí 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 estamos ahí en todas partes del mundo estamos claro bueno Ryan muchas gracias un abrazo y nos estamos viendo gracias a gracias a ti José siempre dulce gracias un abrazo nos vemos en Lima sí chao chao yo quiero amarte una vez más yo quiero amarte una vez más quiero tenerte junto a mí junto a mí junto a mí junto a mí yo quiero amarte una vez más yo quiero amarte una vez más y nuestro amor